Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy miércoles 2 de marzo. Durante las últimas horas lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas se presentaron sobre sectores de Tolima, Quindío, Sur de Meta, igualmente sobre sectores de Amazonas y Caquetá. Lluvias menos intensas sobre Antioquia, Chocó, Cauca y Nari. Para la ciudad de Bogotá se estima que durante horas de la mañana se den condiciones de cielo entre parcial y mayormente cubierto con predominio de tiempo seco. Después de mediodía se espera un aumento de nubosidad con probabilidades de lluvias ligeras especialmente sobre el norte y occidente de la ciudad de Bogotá, lluvias que tenderán a disminuir para horas de la noche. Para el territorio colombiano durante horas de la mañana se estima que en la parte insular y sobre la región Caribe se den condiciones de cielo entre ligero y parcialmente cubierto con predominio de tiempo seco. En la región pacífica se estima cielo mayormente cubierto con probabilidades de lluvias ligeras y moderadas en sectores de Chocó, Valle y Cauca. Sobre la región andina se estiman lluvias sobre el departamento del Tolima, Quindío, lluvias menos fuertes sobre Antioquia y Huila. En el resto de la región tiempo seco. En la Orinoquía se estiman lluvias sobre sectores del oriente y sur de Bichada y sobre el pie de monte de Meta. En el resto de la región condiciones secas. En la Amazonía abundante nubosidad en la región con lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas sobre el departamento de Amazonas, Caquetá y Putumayo y lluvias ligeras sobre Baupés y Guainía. Para el territorio colombiano durante horas de la tarde se estima que en la región Caribe aumente la nubosidad, sin embargo persistirían las condiciones secas. No se descartan algunas lluvias ligeras sobre el sur de Córdoba y de Bolívar. En la región pacífica aumento de nubosidad con lluvias intensas especialmente sobre sectores de Chocó, Nariño y Cauca. Sobre la región andina se estiman lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas sobre el occidente de Antioquia y sur de Santander. Lluvias menos fuertes sobre sectores de Tolima, Huila y Eje Cafetero. Llovizna sobre el altiplano cundiboyacense. En la Orinoquía se estiman las lluvias sobre Bichada y Meta. Y en la Amazonía lluvias en gran parte de la región, las más fuertes sobre Amazonas, Caquetá y Putumayo. Las alertas vigentes sobre el territorio colombiano tenemos alerta roja por niveles bajos en las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca. Alerta roja por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en sectores de la región en Sandina, Caribe y Orinoquía. Alerta naranja por amenaza moderada de alizamientos de tierra en sectores de los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Cauca, Chocó y Nariño. Para mayor información pueden consultar la página de la IDEA en www.ideam.gov.co o comunicarse a las 24 horas del día con el metrólogo de turno con los teléfonos que aparecen en pantalla. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos Iphone y Android.